El Pobre El Comisario Ladino que oficia de dirigente Lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes Y se pasan las semanas engordando el expediente Mientras el preso suspira por un doctor influyente Gracias, le vendió la cama para pagarle a la mamá Si algún día sale libre, tendrá que dormir pagado El juez a los cuatro meses lo cita para interrolarlo Y como el pobre y cartamudo ninguno quiere escucharlo Y la prisión preventiva dictan al infortunado Que ya lleva un año preso y hasta de Dios olvidado Amálate a la justicia habilitada y los abogados Cuando la ley de asesorba no la compone ni el diablo Estas son cosas del pueblo de los que no tienen nada Esos que se vayan millones tienen la casa rosa Y la ley de asesorba no la compone ni el diablo